¡Suscríbete! 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 Y cambio el ambiente Todos te miran La disco oscura y tu brilla No estás en la tuya y no es la mía Hoy sé que tú llegas a amanecida Let's go Enséñame los dientes 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 Enséñame los... Y El ambiente está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote, mi mente despistiéndote Y viendo que la estás rompiendo, pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese Sonrisa de porcentaje, dale, sonríe Dale, confía, el corazón frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki, suelta, conmigo te va Conmigo te va, entonces estamos en alta Baby, no pasa na', no pasa na' Ya se queda a mitad Si tú me perrejas, te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la risco oscura y tú brillas No estás en la tuya, dime lo mío Y sé que tú llegas a más de vida Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes Enseñame los dientes, 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 ¡Gracias!